La reina Leticia ha presidido en el Oceanographic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia el acto de entrega de las condecoraciones de Cruz Roja 2022 que han recaído en siete personas y entidades. Durante el acto, la reina Leticia ha reivindicado el trabajo acreditado y esforzado de la organización humanitaria y ha mostrado su reconocimiento y agradecimiento a las personas y entidades que nos enseñan cómo ser mejores según sus palabras. El trabajo esforzado de siempre, pero más intenso en los últimos años, ha hecho que Cruz Roja siga creciendo, que esté preparada y que también refleje la parte buena del ser humano que también la tiene. Empatía, comprensión, unidad, amor, ayuda, la conciencia del otro. Humanos que cuidan a otros humanos. Los galardonados han sido la deportista en silla de ruedas que escapó de Afganistán, Milofar Bayat, el jefe de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid, Ricardo Martino, la fotógrafa brasileña Angélica Das, la ingeniera que lidera el grupo CSIC, que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para menores con atrofia muscular especial, Elena García Armada, la Cruz Roja Libanesa, la Fundación Seres y la Asociación Valenciana Casa Caridad. ¡Suscríbete al canal!